Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo. Las tasas, el mercado. Esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré. Para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros. Para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en Rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Presta Mista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. ¿Cuál es la decisión más fácil que puedes tomar hoy? Para mí fue vender con Shopify. Cuando abrí mi primera tienda online tenía muchas dudas. Gracias a Shopify pasé de vender muy poco a alcanzar un millón de pedidos. Su plataforma convierte 36% mejor en promedio y ofrece herramientas poderosas como Shopify Magic, que realmente hicieron la diferencia para mi negocio. No te lo pierdas. Regístrate por solo un dólar al mes en Shopify.com diagonal vision. Eso es Shopify.com diagonal vision. Ingresa ya en Shopify.com diagonal vision. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet-O-Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet-O-Fish y uno de tus favoritos como un McChicken o tus Chicken McNuggets de 4 piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Para, pa, pa, pa. Hola, hola. Bienvenidos al podcast de Las Repegadas con la nena y la muñeca. Escuchen las últimas noticias del mundo de la música y pase un rato súper agradable divirtiéndote junto a nosotras. Pásenle, pásenle. Todos están invitados a divertirse. Sigue escuchando el podcast de Las Repegadas y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Artistas favoritos. Bienvenidos en este mes a Las Repegadas, dos horas de excelente música. También información con la nena y la muñeca. Así que continúen repegadísimos con nosotros y vamos a comenzar con las noticias que a la gente le vale un gorro. El a quién le importa. Y resulta ser de que Wendy Guevara, feliz de la vida, compartió que la revista Rolling Stones la incluyó en la lista de las 25 personalidades más influyentes y creadoras de contenido. ¿A quién le importa? Los titanes de Durango. También bien contentos porque estrena nuevo tema este próximo 29 de agosto junto con Luis R. Conríquez titulado La Muñeca. Vale, vale que esté buena, ¿eh? Porque tiene mi apodo. ¿A quién le importa? Natanael Cano sorprende a todos al acompañar a Mayweather en su Ringwalk interpretando el tema Pacas de Billetes. Y luego que el Mayweather ni tiene, ¿verdad? ¿A quién le importa? Feliz de la vida también Gerardo Ortiz vuelve a tomar la corona del movimiento alterado y los corridos progresivos junto a otros grandes exponentes. ¿A quién le importa? Pero Gerardo Ortiz dice, hey, la corona me pertenece, ¿eh? Porque yo fui de los pioneros, yo fui de los que puso muy arriba este movimiento. La verdad les fue muy bien, tanto también al Commander y a otras diferentes agrupaciones, pero creo que los corridos tumbados y todo ese movimiento también vino como que a dejarlos un ladito. Pero qué bueno que ya regresaron porque la gente los está apoyando, pero muy bien. Y el momento de hacerle un stop a las malas noticias que abundan y circulan por todo el mundo. Es momento de, mira, de relajarnos, ponerle corazón, ponerle buen sentimiento y ponerle buena onda a nuestra, a la buenota. A nuestro segmento que es la buenota y la nena radio se pinta sola para estas notas. Qué bonitas, de hecho, qué bonitas notas te encuentras, ¿eh? Sí, amiga, últimamente, ¿verdad? Sí, te persigue lo bueno. ¡Ay, qué bonito hablaste, amiga! Asesora del doctor César Lozano. Oigan, les cuento justamente esa historia hermosísima y que se está volviendo viral en redes sociales, Lore, acerca de que un joven pues iba caminando para dirigirse al bote de basura, ¿no? Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a tirar estos tenis que ya no me gustan, ya están viejos, ya, bye. Entonces, cuando él los tira, un viejito, una persona de la tercera edad, está viendo el acto, ¿no? Está viendo que está tirando pues algo a la basura, total. Él va, el viejito, abre la bolsa y se encuentra con esos tenis y dice, bueno, pues me los voy a quedar yo, ¿no? Como que era indigente, o sea, como que estaba viviendo en la calle. El joven ve de reojo que el viejito va, recoge los tenis y como que está a punto de ponérselos y va y se regresa y se los quita, güey, yo. Cuando veo el video, yo, ¿por qué se los quitó? Bueno, qué ingrato. Bueno, pues no, se los quitó para él quitarse justamente sus zapatos. Este joven se los quitó para dárselos al viejito y así se quedó descalzo completamente y hizo el acto de solidaridad y el acto de empatía para decir, ¿sabes qué? Tú te mereces unos tenis mejores que los que acabo de tirar. Yo pensé que se los iba a quitar así como que, espérate, ¿por qué te vas a quedar con mis zapatos? Entonces fue para darle unos mejores. Se los quitó, o sea, le dio lo que él traía. De acta de solidaridad, de solidaridad, de empatía, que qué bonito acto. Y además, o sea, me queda claro que los jóvenes tienen un gran corazón y algunos son muy maduros y responsables. Amiga, ten mis zapatos. Ay, no, no te creas, hoy traigo los nuevos, así que mejor no. En dólares, mejor vamos con más música. ¡Yo los vendo! Ok, Lore, ¿qué periodista que corrió a su visita de su casa? Pues, ¿qué onda y quién se trata? Yo haría lo mismo, Laila, la nena. A ver, dicen muchas. Solamente las personas que tenemos perro y que los tratamos como familia, peleamos así con garras y dientes por nuestros perrijos. Y resulta ser de que Pepillo Origel corrió, una periodista hasta el momento, no sé si es el nombre, de su casa. Y todo esto por hacerle el feo a sus perros. ¡Ándale! Y dijo amar a sus mascotas más que a las personas y obviamente dijo, a mí nadie va a venir a mi casa a hacerle el feo a mis perrijos y quien venga también va a ser corrido. ¡Oh, my God! Bueno, aparte de todo, los perritos, si tú lo constatas, o sea, ya es parte de tu familia, ahí viven, en su hogar. Entonces, básicamente, nosotros somos como que los invitados, pues, y no podemos, o sea, hacer absolutamente nada mal a cara ni comportarnos de mala manera. No, tú siempre te has portado muy bien con Valentino, por eso eres tu tía favorita. Bueno, de sus tías favoritas, porque luego se me sienten las demás. No, pero de verdad, mira, o sea, todos los perritos, al principio, pues, sí tienen curiosidad con la visita. Claro. Pero mientras sean bien portados y todo eso, ya que se empiezan a portar mal, pues, ya les dices, espérate, a ver, yo, Valentino, váyase para su casa y que no sea, o sea, para su camita y demás. Ay, yo creo que el dueño, cuando se portan mal, tiene que intervenir también, obviamente. Claro, pero si nomás llega así, ay, no, que no se me arrimea. Ah, no, pues, vete, mijita. Bienvenidos a la segunda hora de la repegada de Escuela Nena y la Muñeca. Así que vámonos con las noticias deportivas, porque las más inexpertas, la neta, esas somos nosotros, aquí andamos. Y aquí les va Uriel Antuna, es nuevo jugador de tígeres para la apertura 2024 de la Liga MX. El Brujo deja el Cruz Azul para formar parte de los universitarios de cara a la jornada. Número 6, yo creo que es gran pérdida para el Cruz Azul y gran adquisición para los tígeres, es que ellos también de las nóminas mejores pagadas. Y hablando de dineros hermanos, contrato récord, los Dallas Cowboys y CeeDee Lamb llegan a un acuerdo misionario por cuatro años. Y mira, nada más y nada menos, le soltaron 136 millones de dólares, lo que lo convierte en el segundo jugador no cornerback, mejor pagado de la historia. Ojalá eso sirva como motivación y ahora sí nos regalen un campeonato. Nomás nos dejan bien emocionados y bien ilusionados los Dallas Cowboys. Y vámonos de lleno con el especuliando, resulta ser de que a José Manuel Figueroa le regresaron el anillo de compromiso. Resulta ser de que, pues ya saben que es uno de los don Juanes del medio, se le han conocido muchas novias y bien guapetonas. Entre ellas, una de las más populares y la relación más famosilla que se hicieron en esos tiempos fue con Ninel Cuante, que se duró un buen ratito. Pues bueno, ahora con la conductora Mary Claire. La conductora aceptó que cuando José Manuel Figueroa le dio el anillo, cuando ella le dijo sí, ella no lo quería mucho. Pero dijo, pues tal vez luego surge algo, la llama del amor y la pasión y demás. Pero no, dice que aparte que no ayudó mucho que José Manuel Figueroa es un poco tóxico, muy celoso y que ella no tenía mucho tiempo para pasar con él. Entonces que empezaron los problemas y dijo, ya sabes qué, pues mejor cada quien por su casa, aquí se rompió una taza. ¿Cómo va el dicho? Aquí se rompió una taza y cada quien por su casa y le regresaron el anillo y al parecer no hay matrimonio. Se ha llegado el momento de abrir nuestro corazón, nuestra mente y chutarnos la radionovela con Mujer Casos de la Vida Viral. Que el día de hoy nuestra amiga, la narradora más prestigiosa de la radio, no la va a narrar. A ver amiga, el gallo, el gallo. Esconde la gruera por favor, porque no queremos que sea protagonista porque esta historia tiene mucho drama. Ya salió en comerciales, así que tranquila, tranquila. Vámonos con esa historia viral, imagínate, esta mujer relata. Pues ahora sí que la frustración y la tristeza, Lore, de vivir con nada más y nada menos que, no dos, tres, cuatro integrantes de su familia. ¿Con cuántos? Viven con once, o sea, ella vive con once personas. Yo no podía. No, la muñeca, tú estarías, sería la más infeliz de la vida. No, yo les comentamos por qué. Sí, dale. O sea, dice que a pesar de que su casa, Lore, es de dos pisos, pues son muchas personas. Ahora sí que muchas personalidades, muchos que se levantan más temprano, que no la dejan dormir. Otros que hacen mucho rollo también en la noche. O sea, que hizo un rollo también con la comida y demás. O sea, once personas, ya con una, con dos o tres o cuatro, de verdad que apenas uno se acopla. Y ya con once personas, güey. No, amiga. Pues esta señora frustrada dijo, no puede ser. Pero bueno, esa es mi realidad, es lo que vivo. Once personas en mi casa. ¿Y por qué no se va, señora? Sálgase de ahí, por favor. Busque su felicidad. Es que mira, una cosa es que hay personas que sí pueden vivir en familia y familias grandes. Y eso está perfecto porque está chido. Por ejemplo, a mí en lo personal, Lore, me fascina ir a vacacionar con mi familia. Así que todos vayan, me encanta crear memores y recuerdos. Pero bueno, obviamente ya después, pues cada quien en su casa. También para extrañarnos. A mí sola, a mí sola. Lore, la muñeca es la más solitaria. Y también tengo que decirlo, güey, o sea, eres muy independiente. Sí, pero mira, a veces cuando llego en la casa y veo a Valentino, yo, ay, Valentino, ya viste a trabajar, pero me acuerdo que Valentino no trabaja. Que Dios te perdone. Cuando personas reales comparten sus ideas sobre ser propietarios de una vivienda, las cosas se vuelven reales. ¿Cuál es tu mayor temor como comprador de una casa por primera vez? Quizás todo. Las tasas, el mercado. Esta es una gran decisión para nosotros como familia. Mis padres nunca pudieron tener su sueño americano. Quiero ser capaz de decir que yo lo logré. Para mí y para ellos. Mi abuela vive con nosotros ahora. Quiero saber que podemos encontrar algo que pueda adaptarse a todos nosotros. Para que todos podamos estar bajo un mismo techo en nuestra propia casa. La familia lo es todo para nosotros. Rocket Mortgage. Visita Soluciones Reales en rocket.com o llame a 804-ROCKET. Rocket Mortgage LLC. NMLS número 3030. www.nmlsconsumeraccess.org. Prestamista que ofrece igualdad de oportunidades de vivienda. Autorizado en los 50 estados. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet O'Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet O'Fish y uno de tus favoritos como un McChicken o tus Chicken McNuggets de cuatro piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta producto individual a precio regular. Pa-ra-pa-pa-pa. Net Credit is here to say yes to a personal loan or line of credit when other lenders say no. Apply in minutes and get a decision as soon as the same day. Loans offered by Net Credit or Lending Partner Banks and serviced by Net Credit. Application subject to review and approval. Learn more at netcredit.com slash partner. Net Credit. Credit to the people. Todo, todito lo que pasa en el mundo de la música. Eso que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Al Podcast de las Repegadas. Escucha el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo y diviértete todos los días con nuestras locuras y aventuras. ¿Qué estás esperando? Suscríbete a nuestro podcast y escucha todos los episodios que tenemos para ti. Cierro en el podcast del Bueno, La Mala y El Feo por Interputo. ¡Puro show! Fija escuchando el Podcast de la Repegada y mantente enterado de las noticias de tus artistas favoritos. Amiga, se ha llegado el momento de cultivar a la gente porque aquí tenemos conocimientos y datos importantes que a todos les interesan. Y a ver, cultivanos con qué dato importante. Imagínate, Lore, que se subastó esta botella de vino rescatada de los restos del Titanic. La que compré el otro día en la subas. Está un tuluela, muñeca. Ah, por eso faltaste aquí porque tenías un compromiso muy importante. Sí, exacto. Si fuiste tú, pues mochilas, ¿eh? Sí le entro. Ah, mira, ahora sí. Ahora sí. Mírala. Güey, imagínate, fui rescatada de este barco, de este justamente histórico, icónico barco del Titanic. Y pues se subastó por la suma de 1.4 millones de dólares. Esto representa pues este pedazo de historia del barco más famoso pues del mundo, ¿no? Del trágico también naufragio de 1912, el Titanic. Entonces no era la que yo compré, la mía me costó 10 dólares. Ya ves, amiga, 10.4 centavos seguramente, te estabas confundiendo, mírala. Ay, maldita pobreza. Yo les voy a contar de que se informó en el récord Guinness los hombres que más tuvieron relaciones con una sola mujer en un día fueron 759 hombres, amiga. O sea, ¿te imaginas eso? ¿Cuánto tiempo descansaba la mujer? Sí. 58 segundos descansaba. O sea, nada más, ok, dejen, descanso. Y ahorita mi amiga se está persinando. No, 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 tampoco, pero... ¿Qué, güey? ¿Cómo puede, eh? O sea, es que hasta para eso hay que tener buena condición, amiga. Así que no sé qué habrá hecho. Pero es, mira, si te quedas de consuelos, era una estrella de por no decir otras cosas. Ah, ya, 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 entiendo. Era su trabajo, era su chamba, pues, o sea. Prácticamente, entonces, si solo descansaba 58 segundos y uno que decía, ay, espérate, me duele la cabeza. Apenas me ganaste esa frase, ¿eh? Ahorita no, ando muy estresada, me duele la cabeza. Bye. Mejor bye, nosotros también vamos con más música, amiga. Te veo bien asustada. Bien, información. Y vamos a comenzar con las noticias que a la gente le valen pura quesadilla. Y comenzamos con que en el concierto de Peso Pluma tuvo invitados especiales. Nada más y nada menos que a Snoop Dogg y a Becky G. ¿A quién le importa? La influencer Gareli Ruiz primero sorprendió con la noticia de que estaba embarazada y después reveló que va a ser niña. ¿A quién le importa? Belinda y Dana Paola juntas por primera vez, nada más y nada menos que en un concierto de Nathanael Cano. ¿A quién le importa? Que por cierto, en ese mismo concierto, Nathanael Cano hizo que Belinda le diera un beso. ¿A quién le importa? Pero fue en el cachete. La gente dice que Belinda como que le hizo el feíto a Nathanael Cano. Pero dicen que también el Nathanael Cano sí le trae ganas a Belinda a aparecer. Anda chapulineando, ¿eh? Sí ha llegado el momento de darle un alto, un stop y un sáquense para allá a las malas noticias. Para este segmento. Este segmento. Ay, amiga, perdona, ves lunes, pero anoche sí me desvelé. Se nota con esa carita que traes. Ya ni modo allá. Ay, Lore, la muñeca. ¿Y ese brillo? O sea, no entiendo. También. Mejor vamos a darle la bienvenida a La Buenota y a Landa en el radio también. Oye, qué chidas son las fiestas, ¿no? Cuando se prepara, Lore, pero también qué frillita y qué estrés, ¿no? Y monetariamente hablando, también cuando haces una fiesta, por ejemplo, de boda, de 15 años, como fue la historia de esta familia, Lore, que con tanto esfuerzo, sacrificio, oposición, la que enseñara, le quisieron dar ese regalo a su nena, ¿no? Entonces, pues ya, todo súper bonito, elegante, las mesas decoradas y demás. Y súper poquita gente asistió, güey. O sea, como 10 personas. ¿En serio? Era como para 150, o sea, 100, 150. Ok. Y 10 personas, entonces, decidieron poner los amigos así como que, güey, se les hizo muy mala onda, no manches, no han venido nadie, no puede ser. Y lo pusieron ahí en las redes sociales, Lore, así como que, oye, pues, qué mala onda que hay pocos invitados en la fiesta de mi amiga. Y un chorro de desconocidos dijeron, pues, ¿sabes qué es? ¡Vámonos! A la gorra no hay quien corra. Amiga, lo dijiste perfecto, a la gorra no hay quien corra, nos divertimos y aparte la muchacha, uno se la pasa, pues, triste, ¿no? Pues, se armó el pachangón, tú, a todo lo que le dije, esas son las más chidas. Ahí estabas tú, ¿verdad? Mira, ahí sí me hiciste esa carita, amiga. Yo por más que me quise esconder, mira, yo cuando vi eso, dije, me puse mi chipiturco, dije, vámonos a la gorra. No hay quien corra. Eso sí, el pastel estaba bien bueno. No, y no me trajiste, desgraciada, mira cómo eres, Lore. No hay quien corra más música, por favor, no quiero reclamos. Ahora sí, sácalo, escúpelo de tu ronco pecho, el pura... No, no, no el pollito, amiga. Pues, me hubieras dicho, ¿por qué no especificas con tiempo, no? Qué fina te escuchaste, amiga. Claro que no, amiga, tú yo jamás haría eso. En público no, digo, en privado sí, obviamente. Mira, lo hiciste al aire, a nivel nacional, nada más déjame decirte. ¿Nada más? No más. No más. Oiga, no, 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 Lore, la muñeca, no andes diciendo cosas que no son. Fíjense que una mujer utilizó medidas extremas, Lore, porque ella ya estaba desesperada, quería dejar de fumar y no encontraba cómo, o sea, era muy débil cuando tienes una adicción. Dicen que es feo, ¿no? Querer dejar de fumar y no poder. Es como que te quitas algo abrupto de tu cuerpo, una sustancia que estás acostumbrada. Entonces, bueno, es como si me quitan el café, amiga, y a ti el tequila, ¿me entiendes? Entonces, no vivimos, no vivimos, exacto. Y esa mujer ya estaba harta, pero quería hacerlo, ¿me entiendes? Es como que es una relación tóxica que amas, que lo necesitas, pero lo odias porque le hace muy mal a tu cuerpo. Entonces, dijo, ¿sabes qué? ¿Qué hago? Pues no se fue a la cárcel. Dijo, tengo que hacer algo, ya estoy cansada, he tomado todos los recursos y la medida, si nada me funciona. Pues se quedó tranquilita fuera de la cárcel, esperó que saliera un policía. Y fue ahí cuando se armó de valor y le dio un cachetadón con todas sus fuerzas. A todos, ah, sí, al policía le dijo, arrésteme, de verdad que es la única opción que tengo que me encarcelen y que me priven de mi libertad para ya no comprar cigarros. ¿En serio? No, sí fue muy extremo la cosa. 63 días de prisión le dieron a esa mujer. Obviamente también el policía ya después se sacó de onda y obviamente sí se encabritó en ese momento. Y después de la historia del por qué ella hizo eso, hasta se rió y dijo, oh, no manches, o sea, pero pues qué manera tan bizarra de eso. 63 días, yo creo que sí son suficientes, ¿no? Como para que se te quite la adicción. Pues no, amiga, no sé, amiga. Es que dicen que después de 21 días ya se te convierte en un hábito. Sí, ¿verdad? Entonces tu cuerpo se... Sí, se está acostumbrando. Se está acostumbrando. Entonces sí, ya con esos días, pues bueno, valió la pena el cachetadón de... Ay, no manches. Amiga, déjate cacheteo para que se me quite las ganas de qué, amiga. Las ganas de unos buenos tacos. Eso sí. Así también, entonces vamos agarrando esas cachetadas. Vámonos, vámonos, no, 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 no. Espérate, sí me dolió. ¡Alores, mis cachetes! Bienvenidos a la segunda hora de las repegadas con la nena y la muñeca. Y tú muy bien que ahí continúa repegadísimo con nosotros. Y vamos a hablar de deportes con las más inexpertas en la materia que andamos la nena y la muñeca. Fíjense que el Kylian Mbappé disputó su primer partido con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y triunfaron 3 a 0 sobre el Valladolid en esta jornada número 2. Al término del encuentro, el delantero francés, quien fue criticado por la afición al fallar en ocasiones de gol e irse en blanco, dio su primer discurso en el vestidor, que de hecho se hizo viral. Él dijo, fue un gran momento, fui feliz de empezar en el Bernabéu, ganamos el partido y fue una gran noche. Es que la gente piensa que cada vez que el Mbappé se mete a la cancha va a meter gol. Y no, señoras y señores, no todo tiene que ser perfecto y no siempre tiene que meter gol. Ya sabemos que es muy bueno el muchacho, pero no siempre tiene sus buenos momentos. Déjenlo un ratito en paz. Alguien que sí es muy bueno también, pero dice que descarta ser técnico cuando se retire es Cristiano Ronaldo. Él dice, yo no quiero saber nada del fútbol. Mira, Cristiano Ronaldo se puede dar el lujo de retirarse ahorita mismo y vivir sin ninguna preocupación de echarle el champú, agua, el champú por el resto de su vida. Él le va muy bien en los negocios y pues no como uno, era que tiene que andar pedaleando la tortilla todos los días. Saludos a la gente chambeadora, que no nos rajamos aunque no tengamos el dinero de Cristiano Ronaldo. Seguimos en las repegadas con la nena y la muñeca y aquí les vale especuliando. Yo la neta sí soy muy fan de la banda El Recodo, no por nada es la madre de todas las bandas. Pero miren, esto fue como que una cucharada de su propio chocolate, independientemente de que la agrupación es buenísima. Pues Poncho Lizarraga se conoce en el medio y lo sé de propia boca de diferentes agrupaciones que les ha tocado alternar con ellos en diferentes eventos. Y es bien sabido o que ahí hacen algunos cambiecicios para que ellos toquen más o que los otros toquen menos y así se da la cosa. Resulta ser de que en Colombia la semana pasada les tocó ahora a ellos. Estos escenarios giratorios se basan en dos partes, una donde ya está la agrupación cantando y atrás mientras está preparando la siguiente agrupación. Pero en cuanto termine una, gira el escenario y sigue la otra. O sea, un concierto que no para. La neta es bien para estos conciertos. Les digo, a mí me tocó estar en uno donde estuvo Banda El Recodo y les hicieron ahí unos ajusticios a otra agrupación y se quejaron mucho. Entonces resulta ser de que ahora les tocó a ellos porque todavía no terminaban su presentación. Cuando el escenario empieza a girar, señal de que a él ya le toca a los que siguen, así que ustedes ya váyanse. Pues el poncho Lizarga se enojó y lo reportó en las redes sociales. Pues yo nomás digo que ahora ellos ya saben lo que se siente, que los bajen del escenario. Hasta aquí un episodio más de Las Repegadas Podcast. Sigue escuchando más episodios a continuación y mantente enterado de todo. Todito lo que pasa en el mundo de la música. Esa que a ti te gusta junto a la nena y la muñeca. Te presentamos Uforia Podcast, la galería de podcast de Univisión que te ofrece la más variada oferta de productos para que escuches lo que quieras, cuando quieras y cuantas veces quieras. Noticias, deportes, salud y bienestar, humor y entretenimiento, misterios y crimen. ¿Ya sabes qué vas a escuchar hoy? Tú eliges. Escúchanos en el app Uforia, en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Todos los sándwiches tienen pan. Las hamburguesas también. Pero estos panes, calientes, dorados, suaves y hechos al vapor, estos son especiales. Reservados para lo mejor de lo mejor. El Filet O'Fish y tú. En ese orden. Y llévate tu Filet O'Fish y uno de tus favoritos, como un McChicken o tus Chicken McNuggets de 4 piezas por $3.99. Solo por tiempo limitado. Precio y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta. Producto individual a precio regular. Pa-ra-pa-pa-pa. There are some football feelings you can only get with BetMGM Sportsbook. That's right. Not just the highs. Woo! The O's. Oh! Or the no-no-nos. No! It's the feeling that comes with being taken care of every down of the football season. The feeling that comes with getting MGM rewards benefits or earning bonus bets. So, whether you're drawing up a same-game parlay in your playbook or betting the over on your favorite team. The BetMGM app is the best place to bet on football. You only get that feeling at BetMGM. The Sportsbook, born in Vegas. Now live across the DMV. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. DC only. Subject to eligibility requirements. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Conducir drogado o ebrio nos pone a todos en peligro. Planifique un viaje sobrio, en un vehículo compartido o en metro. La policía de DC está deteniendo a los conductores ebrios, así que conduzca sobrio o lo detendrán. Mensaje de la Oficina de Seguridad Vial de DC y de la jefa del Departamento de Policía Metropolitana, Pamela A. Smith.